Sigamos con la misma artista rural, porque ya empecemos. Pero en aguas internacionales, por Dios. Empecemos desde hoy. Sí. En España parece que es el único país del mundo donde los rurales dominicanos van a hacer la funda de dinero. Porque hay un festival de hace como ocho años que todavía no ha terminado. Correcto. Aparte de muchísimos que se dieron cita, de República Dominicana también estaba Anuel como la estrella principal. Oh, él estaba en ese evento. Anuel estaba en ese evento, pero los dominicanos participaron de día, no sé por qué. Y los boricuas de noche. Anuel tiene una canción con su esposa, Yelin, la más viral. Te voy a explicar. Los que se presentan de día representan menos importancia para la organización. Los que se presentan de noche son los que realmente conllevan y concitan más público. Ay, Dios mío. Ay, Dios, pero Enrique, en el día eso estaba así que se iba a placer. Estaba lleno. Porque es verano. Es verano. No es menos apreciándolos. Pero es así. Sí, es así. Hay más garantía con el público de noche que de día. Un sol inclemente, un calor. La gente prefiere que baje un poco el sol, que se refresque todo y vas a ver al artista. Los que ponen de temprano generalmente son los que para ellos representan menos importancia o pueden tener el riesgo de que menos gente vaya por el tema del clima. Y aquí algunos rurales se molestan cuando hay una fiesta en discoteca o algo, que a ellos no le toca cerrar. Porque ellos tienen en la cabeza. Y es así que el que cierra es el más costoso y el que más está pegado. En esa presentación nocturna donde subió el boricua Anuel, subió a cantar con su esposa Yaelin. La canción que tienen, que es la canción más plebe de la bolita del mundo. Pero dio pena y vergüenza que el público español, bastante azaroso, metiche, lleva vida y mala gente, coreaban, era Karol G. Mentira, mentira. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. La dominicana Yaelin se matuvo durante un buen rato, concentrada, pero llegó un punto también donde le tuvo que abrazar a Anuel, así como que buscando apoyo en su esposo, porque quedó mala la pobreza. Esto tiene audio, mi hijo, dale. A mí me da mucha... ¡Galocín! ¡Galocín! ¡Jalocín! ¡Jalocín! ¡Karocí! 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 Sobredimensiona hasta la del propio Anuel Ella es mucho más grande a nivel musical Y lo ha demostrado sola Tiene mucho más éxito Sola, ella en su concierto sola Ella no se recuesta a otro artista para llevar gente ¿Verdad? Aparte de que Karol G ha grabado con muchísimos otros artistas Las canciones son mucho más depuradas Y como que se escuchan con más frecuencia Y de hecho hasta los mismos artistas suben A estos sin oficio, bueno, para nada de TikToker Utilizan mucho más a Karol G Ahora, a Karol G yo creo que Realmente a la gente la extraña mucho Me parece que es sabotear a Anuel No, y tú sabes que No es que la extrañe, es gana de joder No, es que también Yailin ha sido responsable de ese rechazo Porque cuando ella hizo lo de la peluca Cuando ella se pone a tirar indirectas Ella se está poniendo en contra De los fanáticos De los fanáticos Verónica, tú nada más no eres bonito, tú eres inteligente Porque yo voy a decir lo mismo Si ya ella en Estados Unidos Prohibió personas con pelucas de colores Ya dio a entender que le molesta Claro A donde sea que vaya La gente va a decir Ah, le molesta ¿Qué hubiese hecho ella y hubiese sido perra? Coge el micrófono y empieza también Karol G Karol G Yo a ella, mira lo dije Más nunca se meten conmigo Si ella es perra sale con una peluca azul Y se burla de Karol G Es verdad Claro, la gente es inteligente Es verdad Más nunca la molestaría Claro Mira, yo a ella, mi amor Me retiro de la música Al menos al lado de Anuel Porque te ha marcado mucho De que Anuel cantaba con Karol G Me retiro Comienzo desde cero Me porto como una muchachita decente Que es mi noviecito No nos hemos casado nada Y ya, verdad Entonces empiezo a hacer música bien Y empiezo a ganarme un nuevo público Porque es que ella De ahí va a pasar Ella se ve como que la trabajadora La asistente de Anuel Aunque con relación al vestuario y peluca No está mal Debería entonces Ya que la están comparando con la otra Que la otra sale prácticamente desnuda Me pongo como la otra Sí Tiene que salir espectacular Eso tiene que ser brillo Pelucazo Es verdad Que tú parezcas un transexual Que tú parezcas un travesti De tanto maquillaje Como voy yo Para evitar la comparación No, claro Tú tienes que Ahí, ahí Sí Allá en la serie Primero muerta Que se nos hizo Recuerda que a ella no le pararon por eso Él la metió y dijo Ven, ven, métete aquí Pero es que tiene que haber una persona Que asesore a esa muchacha Enrique Él le compra mucha ropa de marca Pero a lo mejor la regala O la usa de swap Porque no todo el mundo nació para eso A mí me dio pena y vergüenza Por nuestra Yailin Que es como el salame Orgullo Eso increíble Adiós